El Banco Popular presentó el documental El Gran Cambio, una producción audiovisual que viene a complementar el libro homónimo del reconocido historiador Frank Moyapons, puesto a circular a principios del mes de diciembre. Bajo la dirección y producción del cineasta Juan Basanta y su equipo de Basanta Films, el documental mantiene la fidelidad durante 13 minutos con la obra histórica El Gran Cambio. El trabajo plantea la transformación en materia social, económica, cultural, educativa y de pensamiento y costumbres durante las últimas cinco décadas en el país.